Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital 202-9499. Tipo, jurisprudencia. Aguinaldo sin deducción impositiva alguna. El artículo 54, segundo párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, no viola la prohibición de exención o condonación de impuestos. La obligación de contribuir al gasto público, ni la facultad del Congreso de la Unión de imponer contribuciones. Hechos, un ayuntamiento constitucional del Estado de Jalisco reclamó la inconstitucionalidad del precepto citado, que prevé que las personas trabajadoras al servicio de esa entidad federativa y de sus municipios recibirán su aguinaldo sin deducción impositiva alguna. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 54, segundo párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, no viola la prohibición de exención o condonación de impuestos, la obligación de contribuir al gasto público, ni la facultad del Congreso de la Unión de imponer contribuciones. Justificación de los artículos 28, primer párrafo, 31, fracción 4 y 73, fracciones 7 y 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los precedentes de esta sala. Se concluye que debe diferenciarse entre la prerrogativa laboral consistente en que las personas trabajadoras al servicio del Estado de Jalisco y de sus municipios reciban su aguinaldo sin deducción impositiva alguna, que fue establecida en la norma impugnada por el Congreso local, y las obligaciones fiscales de todos los patrones del país, consistente en enterar al servicio de administración tributaria el impuesto sobre la renta causado por sus trabajadores, incluidos los entes públicos que tienen ese carácter y cuyas relaciones se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional. La obligación constitucional de contribuir al gasto público recae en la persona trabajadora, y la patronal debe retener el impuesto aludido y enterarlo a la autoridad fiscal, sin que ello implique que el legislador local, en uso de su libertad de configuración, no pueda otorgar beneficios a las personas servidoras públicas, por lo que debe entenderse que del impuesto sobre la renta se encargará la entidad empleadora. Segunda sala. 2 de 9. Registro digital 202-9498. Tipo, aislada. Actas administrativas levantadas por hechos de acoso y hostigamientos sexuales contra personas menores de edad en espacios educativos. La autoridad laboral debe juzgar con perspectiva de género e infancia y ordenar de oficio el desahogo de las providencias necesarias para lograr su ratificación por quienes intervinieron en su elaboración. Hechos. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México declaró la nulidad del aviso de rescisión de la relación laboral y del acta administrativa levantada contra un profesor a quien se le imputaron hechos de hostigamiento sexual contra una alumna menor de edad. Debido a que esta última no se ratificó por las personas que intervinieron en su elaboración y condenó a la Secretaría de Educación del Gobierno Local a su reinstalación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la autoridad laboral debe juzgar con perspectiva de género e infancia y ordenar de oficio el desahogo de las providencias necesarias para lograr la ratificación de quienes intervinieron en la elaboración de actas administrativas levantadas por hechos de acoso y hostigamientos sexuales contra personas menores de edad en espacios educativos. Justificación. Conforme a lo determinado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47 diagonal 2012. Tratándose de actas administrativas levantadas con motivo de faltas cometidas por los trabajadores, al no tener las características de un documento público. Su eficacia en el juicio laboral depende de que su oferente proponga su perfeccionamiento mediante la comparecencia y ratificación de las personas que intervinieron en su elaboración. Al juzgar con perspectiva de género e infancia y debido a que el hostigamiento y acoso sexuales contra personas menores de edad son conductas prohibidas a nivel nacional e internacional. La autoridad laboral debe actuar oficiosamente para lograr la comparecencia y ratificación de las personas que intervinieron en la elaboración del acta administrativa. Con independencia de que no hubieran sido parte del juicio laboral, al verse involucrados indirectamente sus derechos, cuando el problema jurídico que deba resolverse sobre la validez o nulidad del aviso de rescisión de la relación laboral se encuentre inmerso en un contexto de violencia de género. Por haberse cometido presuntamente actos de esa naturaleza en perjuicio de una persona menor de edad en un espacio educativo, y no demeritar su valor probatorio porque no fueron perfeccionadas. Pues ello genera un potencial impedimento para la posible sanción de una conducta reprochada. Lo anterior, conforme a la interpretación de los artículos 2 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se da, por sus siglas en inglés. 2 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, 6. 10 y 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de la Opinión Consultiva OP. 17-02, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sentido de que todas las autoridades del Estado mexicano deben considerar con especial cuidado el grado de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en esos contextos, a fin de adoptar las medidas de protección para garantizar una vida libre de violencia sexual en el ámbito escolar. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 3 de 9. Registro Digital 202-9504. Tipo Aislada. Cambio de adscripción de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla. El determinado por el Consejo de la Judicatura Local no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, de quien reclamó el acuerdo mediante el cual ordenó su cambio de adscripción de un juzgado mercantil del Distrito Judicial de Puebla a la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Conservando su categoría. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el cambio de adscripción de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla determinado por el Consejo de la Judicatura Local no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto. Justificación. De los artículos primero a tercero de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla. Se advierte que es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias del Poder Judicial de la entidad. Y que la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre su titular y los trabajadores de base. Consecuentemente, el cambio de adscripción determinado por el Consejo de la Judicatura no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto, ya que lo realiza en su calidad de patrón en un plano de coordinación y no de supra a subordinación. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Sexto Circuito. 4 de 9. Registro digital 202-9506. Tipo, aislada. Conciliación prejudicial. Los beneficiarios del extinto trabajador no están exentos de satisfecerla cuando reclaman prestaciones e indemnizaciones a quien fuera patrón de este. Hechos, la esposa e hija de un trabajador fallecido. Sin agotar la instancia prejudicial promovieron declaración de beneficiarios y la acción de pago de las prestaciones derivadas de la relación de trabajo contra el patrón de este. El juez laboral resolvió que no agotaron la conciliación previa. Ordenó remitir los autos a la instancia correspondiente y archivar el asunto como concluido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los supuestos donde en una sola demanda se reclama la designación de beneficiarios y el pago de prestaciones laborales que pudieran derivar de la muerte del trabajador o de la relación laboral, debe agotarse la conciliación prejudicial. Justificación. Tratándose de los reclamos de designación de beneficiarios y pago de indemnizaciones y prestaciones derivados de la relación laboral del trabajador fallecido con quien fuera su patrón. Contenidos en una misma demanda, se está en presencia de un reclamo mixto, lo que hace procedente su trámite en la vía ordinaria para garantizar los principios de economía procesal. Igualdad y debida defensa de las partes, particularidad que obliga a agotar la conciliación previa que contempla él. Nuevo modelo de justicia laboral vigente a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo de 2019. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito 5 de 9. Registro Digital 202-9510. Tipo Aislada. Créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Para la liberación del adeudo y cancelación de la garantía hipotecaria, la incapacidad parcial permanente, cuando sea del 50% o más, o definitiva. Puede dictaminarse por algún Instituto de Seguridad Social diverso al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Hechos. Una persona demandó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. La liberación del adeudo y cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble objeto del contrato de crédito correspondiente, derivado de su estado de incapacidad. Para lo cual exhibió un dictamen de invalidez emitido por su entidad aseguradora, diversa al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La jueza de distrito del Tribunal Laboral, previo requerimiento, desechó la demanda porque el actor no presentó la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el IMSS. Documento que consideró necesario para la procedencia de la acción ejercida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la liberación del adeudo y cancelación de la garantía hipotecaria tratándose de créditos otorgados por el Infonavit. La incapacidad parcial permanente, cuando sea del 50% o más, o definitiva, puede dictaminarse por algún Instituto de Seguridad Social diverso al IMSS. Justificación. El artículo 51, quinto párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe interpretarse a la luz de los principios constitucionales y sociales previstos en los artículos primero, cuarto y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y once, numeral uno, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque así se maximiza el derecho de las personas a acceder a una vivienda digna, como mandato de optimización y la obligación del Estado de garantizarlo a partir de la adopción de medidas adecuadas, aunado a que es armónico y coherente con el sistema de derechos y obligaciones respecto del otorgamiento de créditos previstos por dicha ley. En tanto que el acceso al seguro que libere al trabajador de los adeudos no puede quedar supeditado a un dictamen de invalidez específico. Porque la falta de afiliación al IMSS por parte del trabajador no implica la pérdida de sus derechos y prerrogativas relacionados con la vivienda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de 9. Registro Digital 202-9525. Tipo Aislada. Legitimación en el recurso de revisión en amparo. Carecen de ésta las personas integrantes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para interponerlo contra la sentencia relativa a los actos que emiten en su función conciliadora. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto en el que reclamó la emisión de la constancia de conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial y la omisión de expedir a su favor la constancia de que se agotó la instancia. Prejudicial obligatoria. Actos que atribuyó a la subdirectora de gestión estatal y a la funcionaria conciliadora individual, adscritas a la Oficina de Apoyo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Criterio Jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas integrantes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo contra la sentencia relativa a los actos emitidos en su función conciliadora. Justificación. A partir de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. Se creó la conciliación prejudicial obligatoria como una etapa anterior al juicio a cargo de los centros de conciliación federales o locales, la cual constituye una etapa del proceso laboral entendido en sentido amplio. Dicha función es materialmente jurisdiccional porque se prevé como un método alterno de solución de conflictos, al que deben asistir las personas trabajadoras y patrones antes de acudir a los tribunales laborales para la resolución de diferencias y conflictos. De ahí que la autoridad conciliadora debe ser imparcial, por tanto, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra una sentencia dictada en un juicio de amparo relacionada con la actividad señalada. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 7 de 9. Registro digital, 202-9527. Tipo, aislada. Nivelación y pago correcto de la pensión por cesantía en edad avanzada. La resolución o documento con el que el actor acredite haberlo solicitado es un requisito de procedencia de la acción relativa. Hechos, una persona demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la nivelación y pago correcto de su pensión por cesantía en edad avanzada. En términos del artículo 168 de la Ley del Seguro Social Derogada y el pago de diferencias salariales. El Tribunal Laboral la previno para que exhibiera la resolución o documento expedido por el demandado con el que acreditara haber solicitado la modificación de la pensión ante su incumplimiento. Desechó la demanda y dejó a salvo sus derechos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la resolución o documento con el que se acredite haber solicitado la nivelación y pago correcto de la pensión por cesantía en edad avanzada. Es un requisito de procedencia de la acción relativa. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 449-2016, de la que derivó la jurisprudencia 2A-J52-2017. Décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que del análisis de los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo, se seguía que en los conflictos individuales de seguridad social respecto de la modificación. Otorgamiento y pago de una pensión por cesantía en edad avanzada u otorgamiento de una pensión por incapacidad. Permanente originada por un accidente de trabajo, la demanda debe contener los requisitos establecidos en el artículo 899 y cecitado, que les fueran propios a las referidas acciones. Sin que ello signifique que todas deban contener la totalidad de los requisitos ahí previstos, sino únicamente los que correspondan a la intentada. Si la pretensión principal del actor en el juicio laboral es la nivelación y pago correcto de su pensión por cesantía en edad avanzada. La resolución o documento expedido por el IMSS con el que acredite haber solicitado dicha modificación. Es un elemento acorde con la naturaleza de la acción y no un mero dato informativo que deba proporcionar desde la presentación de su demanda, sino un presupuesto esencial para que la acción quede configurada en los hechos. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 8 de 9. Registro digital 202-9541. Tipo, aislada. Servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Debe continuar su prestación en caso de urgencia o necesidad, aun cuando la persona deje de ser derechohabiente o no se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos. Hechos. En amparo indirecto una persona reclamó violación a su derecho a la salud, ante la negativa a proporcionarle el tratamiento médico que recibía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Al haber dejado de ser derechohabiente y no encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, pese a requerir atención urgente. Se negó el amparo al estimar que fue correcta la determinación, pues ese organismo no puede prestar un servicio médico a quien no tiene derecho. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el IMSS debe prestar los servicios médicos en caso de urgencia o necesidad, aun cuando la persona deje de ser derechohabiente o no se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos. Justificación. La circunstancia de que una persona que recibía servicios médicos como derechohabiente del IMSS, deje de serlo y no se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos. No es obstáculo para que se le brinden los servicios de salud necesarios y urgentes que requiera, si no existe certeza de que otra institución de salud pública pueda hacerlo. Pues como garantía de protección a su derecho humano a la salud, a fin de salvaguardar su dignidad y mínimo vital, el IMSS debe suministrar todos los medicamentos y tratamientos que le permitan tener una mejor calidad de vida ante la enfermedad que padece. Ya que decondicionarla a que se encuentre con vigencia de derechos implica que esa circunstancia pueda repercutir en que se agrave su estado de salud. Lo anterior no significa que dicha atención médica deba prestarse permanentemente, ya que aunado a la obligación de atender la eventualidad en caso de necesidad o urgencia. Dicho instituto debe canalizar al usuario a una institución de salud pública que le pueda otorgar los servicios que requiera. O prestarlos a través de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, INSS Bienestar, en términos de los artículos séptimo, fracción 2, segundo párrafo, 77 bis 1, primer y segundo párrafos, y séptimo transitorio de la reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 9 de 9. Registro digital, 202-9520. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo directo por consentimiento expreso del acto reclamado. Se actualiza cuando se reclama el proveído por el cual un tribunal laboral ordena remitir los autos al centro de conciliación para que se agote la etapa prejudicial, si la persona quejosa comparece a la audiencia respectiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizarse y al reclamarse en amparo directo la determinación de un tribunal laboral que ordenó remitir los autos al centro de conciliación para que se agotara la etapa prejudicial correspondiente. La comparecencia de la persona quejosa a la audiencia respectiva conllevaba el consentimiento expreso del acto reclamado. Mientras que uno estableció que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 13, de la ley de amparo, porque acudió voluntariamente al centro de conciliación para el desahogo de la audiencia de conciliación, por lo cual consintió el acto reclamado, el otro sostuvo que no se actualizaba dicha causa. Porque el hecho de que acudiera voluntariamente ante la autoridad conciliadora no revelaba que estuviera de acuerdo con la determinación reclamada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que si en amparo directo se reclama el proveído de un tribunal laboral que ordena remitir los autos al centro de conciliación para que se agote la etapa prejudicial y la persona que josa comparece en la fecha. Señalaba ante dicha autoridad para obtener la constancia respectiva. Esta conducta actualiza la causa de improcedencia por consentimiento expreso del acto reclamado. Justificación, en la tesis de jurisprudencia 2a barra diagonal j 8 diagonal 2018, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el consentimiento del acto reclamado se manifiesta cuando la parte quejosa expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal. Por escrito o por signos inequívocos, indudables y completos, que muestran de manera evidente que se conforma con la resolución reclamada y sus consecuencias legales, o realiza manifestaciones que revelan esa. Aceptación voluntaria, entre otros supuestos, cuando despliega una conducta concreta, a través de la cual cumple la orden de la autoridad. Si la oposición de la persona quejosa radica en la inexigibilidad de la constancia de no conciliación, tratándose, por ejemplo, de la acción de reconocimiento de beneficiarios, pero acude voluntariamente ante la autoridad competente, con la finalidad de agotar esa etapa prejudicial como lo ordenó la responsable. Este actuar se traduce en el cumplimiento expreso del acto que constituye la materia del juicio de amparo. Esta conclusión no prejuzga o convalida la decisión de requerir la constancia de no conciliación, sino que únicamente tiene como efecto establecer que, al comparecer a la audiencia de conciliación, la parte quejosa se conforma con los efectos jurídicos del acto reclamado y, consecuentemente, se configura la causa de improcedencia señalada. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región centro-sur, con residencia en la Ciudad de México.